No podemos como cruceños afectar la calidad del aire. Tenemos una cuarentena debido a un virus que afecta directamente las vías respiratorias y este tiempo Santa Cruz de la Sierra tiene una buenísima calidad del aire debido a que ciertas actividades han disminuido. La gente sabe que está prohibido, se han estado realizando los respectivos perifoneos en toda la ciudad, en los 15 distritos, tanto urbanos como rurales, de manera permanente para que el día de hoy no prendan fogatas. Está prohibido todo el año, pero el día de hoy no hay ninguna excepción, por lo tanto el ciudadano no debe encender su fogata y en estos momentos somos más de 300 funcionarios los que estamos aquí en esta actividad operativa. Hacerles recuerdo a los ciudadanos de que está vigente la Ley Autonómica Municipal 1184 que establece multas muy fuertes de 9 salarios mínimos nacionales hasta 20, dependiendo si las quemas son en domicilio privado, en vías públicas. Este es un trabajo en conjunto del municipio, vamos a hacer los rastrillajes en los 15 distritos municipales, vamos a estar atentos también a las denuncias de los vecinos y vamos a estar apagando las fogatas.